Ahora estamos poniendo la carne de cerdo Después que hemos puesto el cocino Y vamos, previamente la carne la corte Y la mariné Y tengo mi cuchara especial que no la encuentren Para paella porque si no aquí me voy a estar quemando Vamos a dejar que la carne de cerdo Se coza bien Y ahora voy a poner costillitas Ahora he colocado las costillas Ya he colocado mi cuchara de paella Ya he colocado las costillitas Que es lo que suele tardar un poco mas En cocinarse junto con la carne de cerdo Esta es una paella Como para mas 25 o 30 personas Pero Magda quería que yo le cocinara para Varios días Por eso lo estoy cocinando ahora Costillitas También fueron cortadas Y marinadas Con un poco de sal con ajo Pimienta No estoy utilizando como en otros casos Aceite de oliva Lo voy a hacer todo con la pura Tarnique la grasita De el puerco Que es la que le va a dar mas sabor Aplausos Aplausos Aplausos